Amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy estamos en la ciudad de Dubai, impresionante urbe masiva en los Emiratos Árabes Unidos Y vamos a hablar a la vez que lo visitamos sobre la impresionante torre Burj Khalifa El actual edificio mas alto de todo el planeta Este edificio ya lo hemos visitado en el canal mas de una vez Ya les he platicado alguna que otra cosita Pero me puse a pensar que realmente como tal un video dedicado a esta maravilla no tenemos Y vaya que falta de respeto es esa, vaya que lo amerita Esta cosa, esta estructura es impresionante A pesar de no ser a la fecha parte de ninguna de las maravillas del mundo Ni ha recibido ningún título como tal Es una estructura que tiene 7 records mundiales Llegó al planeta a colocar nuevos estándares a superar De verdad, estándares muy muy arriba Estos Brothers Emiratis pusieron la vara demasiado alta Es un edificio impresionante, impactante, increíble desde el ángulo y perspectiva que lo veas Vamos a visitarlo, vamos a aprender algunos datos curiosos Sobre el actual edificio mas alto de todo nuestro planeta Que interesante, que bonito estar aquí Y que bonito poder compartirlo con ustedes mis cracks Vamos a darle Pues Burj Khalifa, la Torre Khalifa Ocupa el lugar del edificio mas alto del mundo desde el año de 2010 Antes de eso eran las Torres Petronas en Kuala Lumpur Y antes de eso era la Torre Sears en Chicago Que a ver esto esta muy interesante La Torre Sears mide algo así como 440 metros Luego llegaron las Torres Petronas Llegó Kuala Lumpur y dijo No, no, la mía es mas alta La mía mide 450, ¿no? Por 10 metritos Pero en eso llegaron los carnales de Dubái Y dijeron, bro La mía mide 830 800 O sea, casi, casi les dobló la altura Y lo que a mí me resulta mucho mas impactante Que la diferencia de altura Es la cantidad de tiempo en La que lograron hacer Esta cosa tan impresionante Estamos hablando de que en años Fueron 6 años Vaya, el proyecto empezó en el año de 2004 Y empezaron las excavaciones Empezaron a hacer los hoyos y demás Y para el 2010 ya estaba inaugurado 6 años que realmente se traducen En más de 200 millones de horas de trabajo humano Más de 12 mil trabajadores hicieron esto posible Trabajando 24 horas al día Dividiéndose en 3 turnos de 8 horas cada uno Esto significa que no había un día de la semana De hecho, ni una hora del día En la que alguien no estuviera trabajando Más de 12 mil personas Intercalándose turnos Todos, todos, todos los días Para hacer posible el hecho De que la torre más alta del mundo Sucediera en un tiempo récord de 6 años Una muestra de que la consistencia Y el trabajo duro Traen, por supuesto Brillantes resultados Aprovechando aquí mi espacio de sana distancia Para tener el vistón de la torre Les digo otro dato interesante La torre Burj Khalifa Recibe este nombre Por la persona que salió a su rescate Para pagar las tremendas deudas Y así poder finalizar el proyecto a tiempo Verán, Burj Khalifa El plan original era que se llamara Burj Dubai Vaya, la torre Dubai Lo cual hace mucho más sentido, ¿no? Si estás súper empeñado en romper récords mundiales Para poner en alto tu ciudad Yo creo que estaría bien que se llamara la torre Dubai Y así poner la ciudad, el nombre La ciudad en alto en todo el planeta Pues resulta que para cuando ya iba Algo avanzado del proyecto Se dieron cuenta de que iba a costar mucho más De lo que originalmente tenían planeado Y no había suficiente dinero Para acabar de financiar el proyecto Entonces dijeron Oh, cielo santo, ¿qué haremos? ¿Nos rendiremos? Claro que no Estamos en los Emiratos Árabes Aquí hay gente con mucho dinero De verdad, con mucho, mucho dinero Seguramente alguien quiere treparse a este tren Y quiere rescatar el día Quiere salvar la situación Y así lo fue Resulta que el jeque de Abu Dhabi Que es una de las ciudades De los Emiratos Vecinos de Dubai Dijo, yo puedo Yo tengo el dinero Aquí en Abu Dhabi podemos ayudar A financiar este proyecto de talla mundial Y por eso es que la torre Se llama Burj Khalifa En honor a este carnal El nombre completo de este jeque Es Khalifa Bin Zayed Y sí, es por él Por quien recibe el nombre de Burj Khalifa La torre más alta del planeta ¡Qué niveles de riquezas, ¿no? Que qué nivel de poder decir así de Yo te salvo Yo te doy cientos de millones de dólares Pero Quiero que lleve mi nombre, por favor Problemas de billonarios Del planeta Entonces sí, me resulta muy curioso Que uno de los grandes Iconos, grandes símbolos de Dubai Reciba su nombre por El Emirato Vecino Por Abu Dhabi Y ahora, ya que abrimos un poco el tema del dinero Es muy justo preguntarse, cuestionarse Cuánto costó hacer Burj Khalifa El edificio más alto del planeta Pues el precio estimado Es de 1500 millones de dólares Para hacer esta tremenda estructura posible Eso es muchísimo, muchísimo dinero Su peso, ya contando la estructura de metal Los cristales y demás Es de alrededor de 500 mil toneladas Wow, el equivalente como a Ciento y tantos mil elefantes, ¿no? Y está forrada por más de 24 mil láminas de cristal Que fueron cortadas a la medida Y están hechas de un material especial Fabricado en China, de hecho Que sirve para reducir el calor Vaya, es bien sabido Y se los puedo corroborar en este momento Que en estas tierras hace mucho, mucho calor Entonces, para que adentro no fuera un tremendo horno Para que las personas trabajando ahí No se estuvieran cocinando todo el día Se forró por este cristal especial Que soporta el calor Y nivela su temperatura Uf, subimos hasta el piso 124 ¿Se tapan los oídos? Me, 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 sí está impactante Qué distones, qué belleza Y tiene la terraza de observación al aire libre Más alta del mundo Porque eso es un hecho Si hasta arriba hay una zona En la cual tú puedes estar al aire libre Tremendo viento nonón que se siente ahí Y sí, no hay otra en el mundo Que tenga más altura que la de Burge De hecho, ahorita estamos en la terraza La más alta de todo el mundo Bien, al aire libre Está rico Yo pensé que iba a estar más ventoso Pero no Porque realmente nada más percibes viento de aquí Todo lo demás está tapado Está muy agradable Qué tremendos bistones Qué enorme es nuestra sombra Y uno no puede evitarse preguntar Ajá Y toda esta enorme torre masiva ¿Para qué? ¿Cuál es su uso real? Pues verán Tiene uso de oficinas Tiene uso de hotelería De apartamentos Así como se escucha Hay gente que vive aquí De hecho, tú podrías vivir aquí Yo podría vivir aquí Si trabajamos durante mucho tiempo Pero sí, se puede vivir en la torre más grande El edificio más grande del planeta Pero las viviendas son un poco limitadas Por ende deben de ser muy, muy costosas Estamos hablando de que hay poco más de 900 apartamentos 900 viviendas Y poco más de 300 habitaciones de hotel Porque sí, así es También hay hotelería en la torre más alta del planeta De hecho, ¿han escuchado alguna vez del hotel de Armani? Que queda aquí en Dubái Pues el hotel Armani está aquí Vaya, usa parte de sus instalaciones Pero debe estar muy cool vivir aquí Porque de verdad no te pierdes Desde donde sea que te encuentres Es como, ¿para dónde es mi casa? Nada más ve para arriba, carnal Y di para allá Porque Burj Khalifa se ve desde cualquier lado De verdad, bueno, casi cualquier lado La distancia estimada es que se ve hasta Una distancia de 100 kilómetros O sea, tú puedes estar 100 kilómetros lejos Y decir, para allá es mi casa, carnal Taxista, no estoy en mis cinco sentidos Pero le digo hacia dónde Nada más siga esa masiva torre azulada Ahora, como les comento La altura de Burj Khalifa es de cerca de 830 metros Que si les cuesta trabajo poner esto en proporción De cuánto es, aquí les va Equivale a aproximadamente tres veces Lo que mide la Torre Eiffel Dos veces lo que mide el Empire State 1.6 veces de lo que mide el edificio One World Que es el actual más alto de la ciudad de Nueva York Por ejemplo, y 15 veces la caída de las cataratas de Niágara Olo Borgo, eso es demasiada, demasiada altura Vaya, a pesar de que esta cosa es muy, muy impactante Y su altura supera por cientos y cientos de metros A todas las demás torres impresionantes del planeta Dubai no quiere correr el riesgo de que de repente llegue China O llegue Japón Y diga, ¿qué creen Emiratos Árabes? Ahora yo tengo la más alta del mundo Entonces ya desde ahorita están trabajando en la nueva torre más alta del mundo Esta va a recibir el nombre de Dubai Creek Tower Y se estima, se estima Que alcanzará una altura de más de mil metros Vaya, más de un kilómetro de principio a fin Olo Borgo, eso es demasiado ¿Cuándo va a estar lista? No lo sé Pero basándonos en el hecho de que estos brothers se tardaron apenas seis años En crear este tremendo, tremendo edificio Yo diría que la espera no será mucha Pronto, pronto Tendremos la nueva torre más alta de todo el planeta Así que bueno amigos Así concluimos el video de hoy Vaya datos impactantes No perturbadores Para nada perturbadores Pero sí impactadores Sobre esta tremenda estructura Muy impresionante Muy bonita Y algo me dice que en unos años va a ser parte como de las siete nuevas, nuevas maravillas del mundo super moderno Porque sí, es muy sorprendente Te hace decir guau Aunque claramente no seas un perro Gracias por acompañarme amigos ¿Sabían estas curiosidades? ¿Conocen más curiosidades? Pónganlas en los comentarios de aquí abajo Como siempre nos vemos mañana con un video nuevo Adiós pinpollo Más alto Más impactante Más sorprendente Del planeta